¿Quiere seguido? ¡Lleva esta pinche música para locos marihuanos! ¡Marihuanos! ¡Pinches locos! ¡Marihuanos! ¡Qué bonito se oye! ¡Otra vez porque se oye todo madre! ¡Marihuanos! ¡La última! ¡La última! ¡Ya no más para mí! ¡Porque es mi época! ¡Marihuanos! ¡Qué chingónito! Pues entonces que se oye un aplauso chido para la raza que vino al Grand Prix a rogarrogar con el trío en México ¡México! 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 ¡Mé a su madre los damatos por culeos ahí es donde la rosa dice que la chinguen, que la chinguen 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal!